Bueno, buenas de nuevo, aquí estamos en Numberwatch y estamos en el PTR, en el reino de pruebas porque han hecho un rework a Thorbjorn y lo he estado probando, la verdad es que es bastante guapo así que lo primero que vamos a hacer es que os enseñaré un poco los cambios que han hecho la verdad es que le han dado una buena vuelta, pero ahora realmente Thorbjorn, antes era una especie de cruz entre DPS y Support ahora directamente ya es un DPS, de suport no tiene absolutamente nada cambios que han hecho, el arma principal sigue siendo igual, tenemos el lanzador este de tornillos pero la torreta, ya no se pone en la torreta si tiene que construir, sino que ahora la torreta solo tiene un estado antes había una torreta pequeña y a base de mejorarla se llegaba a nivel 2 y luego la ulti la convertía en la torreta a nivel 3, esa bestia ahora la torreta solo tiene un tamaño, pero no hace falta construirla, sino que la puedes colocar donde tú quieras porque se puede lanzar como esto, te pones aquí, la tiras ahí, la puedes poner, ya no tengo que darme toda la vuelta la coloco aquí, la torreta va haciendo su faena, yo voy aquí, venga, pim, pam, pim, vale, entonces temas la torreta se puede destruir, si os fijáis ahí en la F, hay un icono que es que se puede destruir la torreta pero no se puede destruir si está en uso ahora que ha parado de disparar la puede destruir, la ha destruido, ya no está allí porque digo, ostras, ahora quiero ponerlo en otro sitio me han cazado, me han pillado pues la ventaja de esto, de hecho, las pruebas que he estado haciendo yo, he hecho bastante o sea, si yo tengo una teamfight aquí, estoy atacando aquí a esta panda y digo, pongo la torreta por allí para que flanquee, ¿no? o sea, tengo una flexibilidad bastante guapa ahora viene la fase en la que hay que explorar sitios donde se puede poner la torreta que antes no se podía porque claro, no llegabas, no podías ir caminando con torbio, no en sitios elevados, rollo, pues mira ah no, mira, sé que me ha dejado destruir cuando la utilizo es que a veces me ha pasado que mientras está en combate en las partidas que he hecho de prueba, mientras está en combate no me he dejado destruirla a ver si es que tiene un cooldown o qué pero por ejemplo, imaginemos que, bueno, ahora no me va a salir porque acertar a la primera base es difícil pero lo que sí que no me hace es de no me deja es deployarla directamente sin destruirla o sea, te lo he dicho mal o sea, no le puedo dar el shift para poner la torreta otra vez en otro sitio si se está utilizando bueno, a ver aquí a ver, desastre ahora viene el grande que aprende a jugar a básquet bueno, aquí la gracia es que cuando tú la tiras si no se puede quedar donde la has colocado, rebota y cae a... bueno, a ver, por ejemplo, ahí ahora no veo que hubiera podido poner una torreta ya, es una ubicación, de hecho, buenísima que lo sé joder, susto, me ha pegado que los equipos contra ellos le van a hacer focus pues, obviamente, ¿no? pero ya tú tienes la torreta en un lado tú te pones por aquí ya tiene que preocuparse de dos armas a la vez o sea, está bastante bien más ya os digo, eso de tirar si estás haciendo una teamfight y tirar la torreta, por ejemplo detrás del equipo contrario la torreta les va disparando te tiene dos opciones, o sea, o se fijan en ti o se fijan en la torreta pero los dos no pueden más cambios ya no construye armaduras, Torbion y en la E que es lo que antes lanzaba armaduras la torreta porque está aquí taladrando un poco en la E lo que tiene ahora es lo que antes era la ulti, pero en reducido la ventaja de esto, pues eso, te están sacudiendo voy a dar la E me sube la armadura durante un rato me da más daño, más velocidad de disparo no, más daño, más velocidad de disparo no, más daño, más velocidad de disparo y... es eso, es la ulti de antes pero han reducido la ventaja de esto, pues eso, te están sacudiendo ostras, tú, me tumban, no sé qué me van dando activo, paso de tener 200 más de vida en un momento eso sí, cuando se va la armadura estáis a la misma vida, os lo digo porque si estás aquella, estás 50 de vida te van a liquidar te pones la armadura esta te puede salvar en un momento dado porque además corres más o sea es casi un salvavidas de último momento si ha sido para salvavidas después te sube la armadura te da más daño entonces y te da más velocidad entonces puedes salir corriendo o o para rematar esta es una teamfight te está ahí sacudiendo te activas esto en un momento empiezas a bombardear con el disparo este por ejemplo es una bien cuando hay mucha gente le pegas a todo el mundo y está bien, está bien o sea, ya os digo que ahora es DPS-DPS para hacer daño sí o sí y por último la ulti que es lo más guapo realmente yo creo que si no es la ulti más guapa que hay ahora mismo habrá ahora mismo en el juego poco le faltará la ulti en vez de ser que la torreta se convierte en una bestia destructiva lo que hace es que Torbjord puede lanzar magma derretido lava o lo que sea lo que pone como arma o sea, cuando lo recargas ¿ves? ¿esto qué hace? ¿esto? esto lo tienes como ulti lo activas y lo llena todo he visto que dura muy poquito pero hace mucho daño es una barbaridad entonces utilidades bueno la historia obvia por ejemplo si hay una si hay una zarya que tira el graviton tiras el magma este así rodeando toda la zona donde caiga el graviton y de ahí no sale nadie con vida o sea es espectacular utilidad para capturar un punto ¿no? tienes al equipo contrario ahí bloqueando el punto pues llegas tú pegas una rociada llenas todo el punto claro, dependerá de como sea hay puntos mejores y peores pero si están descubiertos estoy pensando ahora en Hanamura el segundo punto por ejemplo que es todo abierto pues llegas ahí si hay una teamfight y están ¿no? lo típico están los dos equipos llegas pegas una rociada es un escándalo el daño que hace esto de hecho para poder hacer la prueba voy a cargar la ulti otra vez evidentemente se carga se carga rápido puedo tirarlo bueno de hecho lo que habéis visto mira llega súper lejos puedes cubrir un espacio aquí porque lo he concentrado un poquito pero aún podría ser más largo o sea quieres bloquear al equipo contrario para que no pasemos un sitio no sé tiene muchas utilidades lo que mola es eso que no puede ser puede ser hasta defensiva la ulti hay ultis que son solo en plan para ataque no esta puede ser defensiva estás ahí quieres prevenir que en el punto por ejemplo tiempo extra tiras la esta la coja el tema es que además pues tirar las narices que la coja esta se queda pegada así consigo de hecho mira la que acabo de hacer ahí la prueba se ha dicho que se queda pegado en todos sitios voy a probarlo como última prueba antes de ir a hacer una partidita la prueba está como pena la arma esta principal es que sigue siendo igual de complicada de acertar pero bueno cuando le pillas un poco el truco quiero ver os he dicho muy rápido lo de que se puede poner en cualquier sitio o sea que vamos que puedes tirar la la de tela básicamente es la gracia que tiene y nada este es el reward la verdad es que he visto le han pegado un buen meneo pero yo creo que han conseguido el objetivo que querían según dijo Jeff nuestro amigo Jeff que es que Torio fuera más un DPS es que ahora era la verdad es que era un DPS support pero no muy support o sea la armadura venía bien en algunos momentos pero se quedaba ya medio camino y entonces al final la torreta por ejemplo el hecho de tener que construirla ahí tú en persona también te bloqueaba mucho porque si estabas ahí ya en medio de un combate evidentemente no te ibas a poner a construir una torreta pero ahora es tan simple como darle al shift entonces es lo que os digo si estás en medio de un combate estás ahí disparando gobiado no sé qué y tiras la torreta el problema es que ya la tengas costada en una posición aquí la has cambiado porque os digo que la tenéis que destruir primero pero puedes lanzar la torreta donde quieras puedes tirarla detrás de donde esté toda la teamfight para que flanquee podríamos decir puedes poner las ubicaciones que antes no podías entonces ahora vamos a hacer una partidita de prueba a ver de hecho mira esta es una de de capturar el punto a ver qué tal esta por ejemplo de hecho estaba haciendo bastantes pruebas de estas con IA para ver los diferentes mapas y tal y bueno este por ejemplo no no se le da especialmente bien también es verdad que la IA a veces no es demasiado inteligente ah por cierto mira aprovecho para enseñaros una cosa que descubrí el otro día aquí aquí se les ha olvidado hacer la toda la textura aquí sí que está clavado ¿qué os parece? mira a ver si lo arregláis no costaba nada hacer aquí el recorte este ¿no? es aquí por ejemplo esto sí que lo han hecho vale pues venga vamos allá a ver si os podemos enseñar un poquito y es que me acuerdo que hice una partida la primera partida que hice aquí en Templo de Anubis un poco ridícula porque una vez la he puesto sin exponerme un poco ridícula porque mi equipo ya entró así como está entrando ahora caminando y en el punto no sé que le eches paso que no había niños la pongo por ahí y no ha hecho ni falta muy bien perfecto que además no sé ni la he puesto ¿ves? este sí bueno aquí hubiera cubierto bien el punto pero este también es el tema ahora con Torbion es como si estuvierais jugando al baloncesto ya puedes tirar la torreta pero la puedes llegar a poner en sitios bastante lamentables entonces hay que tener cuidado un poco por ahí cuidado me revientan vale me han destruido la torreta hola amigos voy a poner por aquí yo creo que es ir probando ubicaciones vale me ha reventado el soldado pues McCree no sé quién ha sido el soldado el soldado en la idea es brutal tío pero claro como todos los tiros parece ser que van a la cabeza aquí al amigo Torbion es que le pega tres toques y lo revienta vivo bueno vamos allá ya tengo la ulti si tenemos una aquí por ejemplo este punto en el templo anubis es buenísimo porque es todo despejado con lo cual si lleno el punto de magma todo hielito y perfecto pues nada creo que lo voy a dejar aquí y ha sido relativamente rápido la partida pero ya me va bien tampoco alargar demasiado ya he visto el tema vas colocando la torreta es cuestión de encontrar sitios y ubicaciones buenas la verdad es que seguro que hay gente más pro con Torbion que yo que ya lo habrá hecho pero no lo llenas aquí todo ah mira además justo mi zap ya ha tirado la ulti bueno gente pues nada lo he dicho lo voy a dejar aquí la verdad es que tiene muy buena pinta Torbion las partidas que estaba haciendo yo han sido bastante divertidas tengo que decirlo la verdad que con la ya es un poco absurdo pero es que si te metes una partida normal con gente todo el mundo va a pillar Torbion y nada a ver cuando lo cuando lo pongan en abierto ya lo ya lo vamos hablando la verdad es que yo juego poco DPS normalmente me dejan un poco juego más soporte o tanque pero Torbion por ejemplo es uno de los que me gusta porque es diferente no solo de disparar así que nada ya lo probaremos un poco más si os gusta ya sabéis hay que suscribiros hasta la próxima dan a la campanita adiós